La vida es una broma quizá pesada, otras veces alegre y muy apreciada. Pero en cada historieta de cada vida, hay horrores y glorias en cada día. ¿Qué me vas a decir que ya no sepas? ¿Qué me vas a contar si aprendí tanto? Si he pasado la vida entre risa y llanto, si el dolor yo lo llevo colgado como un manto. No puedes imaginar por dónde he pasado, no podrías creer lo que he logrado. Entre risas y llanto todo ha pasado, y ya no pienso en ello, todo olvidado. La vida es una broma quizá pesada, otras veces alegre y muy apreciada. Pero en cada historieta de cada vida, hay horrores y glorias en cada día. La vida es una broma quizá pesada, otras veces alegre y muy apreciada. Pero en cada historieta de cada vida, hay horrores y glorias en cada día. Procuré no llenarme ni complicarme, he vivido mi vida y no hubo hambre. Resistí los peores advenimientos, mis padres me dejaron buenos cimientos. Por favor no lo intentes, no cuentes nada, pues seguro lo sé por experiencia. No me quedé en un sitio, solo aburrido, navegué por el mundo, y ahora sigo. La vida es una broma quizá pesada, otras veces alegre y muy apreciada. Pero en cada historieta de cada vida, hay horrores y glorias en cada día.